¡Suscríbete al canal! 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 Do it, do it, por la seranía Hasta Nueva York Con la rolita del reo ausente Claro que sí jóvenes La vamos a buscar y se las vamos a programar Aquí nos dicen con esa voz perrona Por eso estás en la racona Por eso quiero que estés presente A toda mi bandota Ahí está por los llamados del Barrio Bajo Nunca te abandonan Hoy con quién Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Bueno jóvenes, vamos a ir adelante Vamos a ir adelante con los siguientes temas Que tenemos programados para ustedes Vamos a debatir ponernos la música Que nunca pasa de moda Bueno jóvenes, vámonos riendo Vámonos riendo con otro temita Con otro temita que ya hemos programado por aquí El tema El tema este Nos dice así Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Estamos iniciando Estamos iniciando Aquí nos dice Ahí está por el famoso chiquis Leonardo De los vagos de la voz Vámonos riendo con otro temita Nuestro amor Ahí está por todos la bandita Y ahí va el barrio místico Hasta San Juan y San Luis Y todo el barrio Occe Discomóvil Maracas Esto es A Otra Historia ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? No es el ejército Ni la marina Son esos guerreros azteca En tu cabina Hasta San Cristobalito ¿Oy con quién? Discomóvil Maracas Vamos Ahí está por amigo Uriel Y mi amor Esa parece burbujas RHK Torritos huepa Apoyo total ¿Y con quién? Discomóvil Maracas Esto es A Otra Historia Ajá, ajá Al nivel de la oficina Ahí está un saludo Porque no se puede secar el mar Porque no se puede secar el mar Porque no se puede secar el mar Porque no es el arroyo Los chamatos del barrio bajos siempre Vas a tener con su apoyo Siempre con quien Discomóvil Maracas Ahí está por la randita Y los internacionales Esos budas Maldita libertad Maldita libertad Ajá, ajá Que te vaya bien Rico, rico, rico Rico, rico Disco Móvil Maracas Esto es otra historia Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Continuamos señores Aquí nos dice A Dios le pido perdón A la Virgencita la bendición Sonido Maracas Apoyamos de corazón Los angelitos diabólicos Guerreos Azteca Hoy contigo Ahí aparece el famoso Botas Gracias Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Espero que sigamos saludando a todas las notas De los diabólicos Gracias por esas bonitas bendiciones Igualmente un servidor de ustedes Un fuerte abrazo Y Diosito me los pide Aquí nos dice Porque no se puede secar el mar Porque no es el arroyo Los chamacos del Barrio Bajo Siempre van a tener Todo su apoyo Hoy con quien Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Ya llegamos De la maldita libertad Bienvenidos Ahí está para los pitufos De la 8 Bienvenidos Ah, claro que sí Ya viene la rola Que te vaya bien Ya lo pusimos Ya lo pusimos Acabamos de poner La cumbia Que te vaya bien Bueno, pero vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Los siguientes temas Creo que sí Bueno, jóvenes Vámonos rápidamente Vámonos rápidamente Con otro tema Con otro tema clásico La música que nunca pasa de moda Vámonos riendo Vámonos riendo Vámonos riendo Con este tema que nos dice Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas ¿Cómo se llama? Vamos a cargar los ritmos, señores El tema se llama Se titula La cumbia Sabor Sabor Ahí está para los Gooby Cacks Ahí está para los Ahí está para ese sapo Ese mudo Ese choco Es dar De parte de ese místico Hasta Zahuatixcaquista Si el Papa te hubiera conocido Seguro te bendeciría Como no te Como no Te queremos como un santo Solo le pedimos a la Virgencita Que le cuide Con su manto A los guerreros aztecas ¿Hoy con quién? Disco Móvil Disco Móvil Maracas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿A qué sabor, eh? ¿A qué sabor? Es para el sonido Metrópolis ¡Rico! 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 Para la comunidad maravilla ¡Rico! Ciudad de Puebla ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se vienen los premios Larraconas Ciudad de México Premios Larraconas De presentes Vamos a seguir adelante jóvenes Vamos a seguir adelante con la cumbia Disco Móvil Maracas Esto es Otra historia Disco Móvil Maracas El día no pariseo En el día no pariseo Escribas y pariseo Vamos con este tema Con este tema que se llama Y se titula Vamos agarrando el ritmo jóvenes Vamos gozando el sabor El sabor de la música El sabor de las cumbias Que traemos programadas Vamos a bailar el tema que nos dice Y a gozar donde sea que se encuentre Y a gozar donde sea que se encuentre Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida y nunca la voy a olvidar Y a la vienas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes Tú no eres Esto es Y la que está Y la sirve perfecta Mis brazos ya sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado Ven abrazar Ya llegó carita de ángel No atormentes a mi pobre Buenas tardes Bienvenidos Dime que me quieres Que me amas de verdad A tu lado Termina mi sol Dime que me amas de verdad Sin razón Se me parte el alma sin tu amor Disco mosca Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado Ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas de verdad Ha curado termina mi soledad Si me parte el alma sin tu palpita Ya no llegas a mi vida sin razón Ya no llenas a mi vida sin razón Besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado Ven junto a mi lado Niña hermosa Vuelve a mí Ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas comienzan a salir Hasta ahí llegamos Continuamos Disco Móvil Maracas Disco Móvil Maracas Creo que sí Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante jóvenes Con los bonitos temas Los bonitos temas que tenemos programados Como de que no Antes que nada Saludar a toda la bandota A todos los pacíficos Ahí aparece Esnar Ese mudo sapo choco El místico Y todo el barrio once Claro que sí Un fuerte abrazo señores Aquí nos dice Ahí está Un saludo para Guadalupe Pérez Potrero Que sigue siendo el amor de su vida Y nunca la voy a olvidar Hombre Puros enamorados Claro que sí Continuamos con los bonitos musicales Guadalupe Pérez Potrero Dino Sánchez Escucha Disco Móvil Maracas 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 vamos a seguir adelante vamos a seguir gozando vamos a seguir disfrutando ya viene la presentación de Sonido Metrópolis quiero una oportunidad como si fuera la vida vamos con el temita vamos con una rica gaita con una rica gaita con sabor y ritmo vámonos con ese tema que nos dice la gaita la gaita número uno Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Sabor Música ¡Esto para la banda de San Juan Ixcaquixia! Música 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 Deja a bailar en la beca de amor Vamos a ir a lanzar ¿Cómo se llama? ¿Se parece Mochito Mix? ¿Se parece Chiquis? ¡Es Servando! ¡Vamos, vamos, señores! ¡Vamos, vamos! Próximo miércoles Los Premios de Arracona Ciudad de México ¡Ahí está para el sonido del fin de grito! ¡Desde la Zona Oriente! ¡Si es que no olvides, jóvenes! ¡Todos los miércoles! ¡A partir de las 6 de la tarde! ¡Como el Maracas de Arracona, Puebla! ¡Vamos, la producción de Arracona! ¡Gracias! ¡Nos vamos! Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Esto es Otra Historia ¡Hasta ahí! Quiero contarle mi hermano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Disco Móvil Maraca Disco Móvil Maraca Nos vamos Todos los miércoles En los años 1600 Las calles de Cartagena Bueno jóvenes, vámonos rápidamente Vámonos rápidamente con el siguiente tema El siguiente tema que nos dice así Disco Móvil Maraca Disco Móvil Maraca Vamos agarrando ritmos señores El tema se llama La cumbia Los efectos especiales Disco Móvil Maraca Disco Móvil Maraca Próximo miércoles Los premios de Arracona Está para los guerreros aztecas Los angelitos diabólicos Primos del barrio 4 Todos los miércoles señores A partir de las 18 horas Disco Móvil Maraca Disco Móvil Maraca Hoy en Arracona Puebla Ahí está para ese malaco Ya nos está sintonizando Ahí está para la raza del Ojo de Agua San Martín Y ya nos está sintonizando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!